Creo que todos los ciudadanos que ocupamos en algún momento de nuestra vida un cargo público debemos ser servidores públicos y cumplir la ley, pero en realidad no solamente con eso nos quedamos ni nosotros tranquilos ni el que nos ha encomendado la tarea tampoco tranquilo. Tenemos que tener mecanismos, mecanismos que nos hagan de alguna manera ser cada vez mejores y esos mecanismos sin lugar a dudas como en todos los ámbitos de la actividad humana todos somos muy buenos, pero cuando nos miran y observan nuestras conductas todos somos mucho mejores. Celebro y felicito a la Junta, a todos sus integrantes porque el observatorio me parece una herramienta magnífica para que nos miremos sin ser autocomplacientes. Una herramienta magnífica también para el control social de la gestión pública que creo y en términos ya de perfil profesional del cual no me es fácil apartarme creo que la mejor vacuna para la corrupción es realmente el control social y el control social junto a una educación en valores que parte desde los primeros años de la educación por lo tanto de la misma manera que se educa en manejo de la economía y en finanzas desde la escuela también creo debemos educar en los valores que hacen a la transparencia de la gestión. Acá presentamos un informe de avance del trabajo que estamos realizando para la Junta y para PNUD se presentaron indicadores de percepción y experiencia de corrupción distintas fuentes en particular destacar algunos índices que son conocidos ya internacionales como el índice de percepción de corrupción que elabora la transparencia internacional y un índice de control de corrupción que elabora el Banco Mundial que muestra que Uruguay a nivel mundial está relativamente bien ubicado está en el top 10% de los países de menor corrupción percibida y que a nivel latinoamericano también en esos índices Uruguay se ubica por encima de los países latinoamericanos específicamente el Mercosur que fue lo que compartimos en el día de hoy. Nosotros estamos sufriendo en carne propia desde hace algunos años la instalación del narcotráfico en el país eso ha generado una circulación de diversas drogas en el ámbito de nuestra juventud y de nuestra población eso ha traído violencia a la sociedad y el narcotráfico necesita de la corrupción para poder sacar adelante los activos que logra en el transcurso de su tarea de modo que en el proceso de instalación en un país, en una primera etapa tratan de atacar a las fuerzas que los contienen, las fuerzas policiales cuando logran superar la barrera policial se dirigen contra el poder judicial sobre todo si el poder judicial es efectivo y eficiente como es el caso de Uruguay y si logran superar esa barrera se lanzan sobre el Estado procurando corromper para de esa manera ocupar posiciones. El Uruguay está en la primera etapa y todos tenemos que hacer esfuerzos para hacerlos retroceder y desaparecer y que no superen esa barrera que es la del control que está haciendo nuestra policía y nuestro Ministerio del Interior. Cuando usted dice esa primera etapa apunta directamente a la policía ¿Usted cree que ahí está el principal factor de riesgo en materia de eventual corrupción? Ahí hay un factor de riesgo importante que debe ser controlado permanentemente. Luego me refiero también al hecho de que el país atraviesa una etapa de prosperidad que ha multiplicado su producto bruto interno que tiene un ingreso de la inversión extranjera directa muy importante y eso hace que los caudales de capital que circulan en la sociedad sean mayores y esto supone también la existencia de un factor de riesgo. No hay signos evidentes para la Junta de Corrupción pero sí es conveniente ponerse en alerta debido a ese crecimiento importante y favorable para el país. Y el otro elemento es el de la asociación, la creciente asociación público-privada en la realización de proyectos de envergadura donde se produce el acercamiento de los dos sectores y donde pueden ocurrir también presiones en busca de mejorar las posiciones de empresas de distinto tipo para conseguir llevar adelante sus proyectos. ¿Cómo lee la Junta el detalle surgido de esta relatoría, perdón, de este relevamiento, de esta investigación acerca de que el 31% de las licitaciones públicas son observadas por el Tribunal de Cuentas? Se aclaró que no necesariamente allí hay elementos de corrupción pero es un dato considerable. Es un dato importante que muestra que es necesario seguir corrigiendo la gestión en los organismos del Estado pero como usted dice no está indicando, no es un indicador de corrupción, es un indicador de un gasto que no está suficientemente controlado y que es necesario corregir. La cuantía de las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas se está aumentando y eso también obliga a estudiar con cuidado el fenómeno, pero de lo que se trata es de instruir al funcionariado y sobre todo a los encargados de la gestión en el Estado para que apliquen las normas que regulan la actividad administrativa. ¿Puede hacer algo la Junta con el hecho de que hay observaciones del Tribunal de Cuentas que se elevan al Parlamento y luego allí no pasa absolutamente nada? En realidad el propio Parlamento tomó una iniciativa que la Junta consideró muy importante y muy positiva. Determinó por ley que en determinados, que en los casos en que el Tribunal de Cuentas hace una observación por encima de un valor importante que supera los 20.000 dólares en una licitación o una compra y determina que es de urgente consideración, la ley atribuye al presidente de la Asamblea General o a los presidentes de las juntas departamentales la posibilidad de consultar a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que se aclare y se estudie y se investigue esa licitación observada. No ha ocurrido, pero ya está el instrumento legal y eso es un paso muy importante. Gracias. 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 Gracias.